¿Dónde están los varones? Levanten la mano a todos los varones. ¡Un silbido a los varones! ¿Te das cuenta de algo? Yo creo que el día de hoy sí los hombres mandan, ¿verdad? Está bien, está bien. Carlitos, no hay ningún problema. Los chicos están pilas. Lo que pasa es que las chicas contigo no quieren gritar. ¿Conmigo no quieren? No, contigo no quieren. Vamos a ver contigo cómo son. Conmigo sí van a gritar. A ver, escucha. ¡El grito de las mujeres! ¿Ya gritaron? Es otra cosa, papacito. Ahora vamos a ver a los varones. Todos los varones, todos los varones, muchachos. ¡El silbido de los varones! La cosa está mejor, yo creo, con los varones que con las mujeres. Bueno. ¡El grito de las mujeres! Por fin se hace el empate. Vamos a ponernos de acuerdo que por fin hoy día hay un empate. Claro, empate, ese empate. Bueno, ahora sí. Vamos a continuar. Seguimos. Un saludo para usted. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Venga, maestro. ¡Vamos, Perú! ¡Aquí yo sea la frota de la tibia! Y aquí estoy otra vez, Perú. En la fiesta del año y en el 20. ¡Aquí yo sea la frota de la tibia! Y aquí estoy otra vez. ¡Aquí yo sea la frota de la tibia! ¡Aquí yo sea la fraz de la tibia! ¡Aquí yo sea la frota de la tibia! Mentiroso, traicionero, engañaste con tus besos y me fuiste Mentiroso, traicionero, fuiste malo con mi pobre corazón Mentiroso, traicionero, engañaste con tus besos y me fuiste Mentiroso, traicionero, traicionero, traicionero con mi pobre corazón Traicionero, 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 traicionero con mi pobre corazón Mis amos, se encuentran resecos que no podamos hacerte más Pero no importa, acepto mi destino con razón de ir Mi pecho, vencido por la pena Mis ojos, no lloran jamás Mis manos, recetas Mis manos, no te tocarán jamás No te culpo, eres mi destino En tu cuerpo, un corazón querido Queda pronto, queda un vacío Y una herida en mi pecho quedará No te culpo, no te culpo, no te culpo, es mi destino En mi pecho, un corazón querido Que no te culpo, no te culpo, no te culpo, no te culpo, pero... No tienen la mitad perfecta en el hombre que amaba Al normales y roja de lujas y recesos en sus brazos me guiré Era mi agua, mi aire, el calor y también mi alimento Mucho sentido, mi felicidad y un gran sufrimiento Y lo vio con ella, con la dueña de su vida En la que vestida de blanco, jugó a volcarnos de vuelta La mitad perfecta, la señal de mi vida Tomados de la mano, cuando su esposa se marchó Y sufro, y sufro Y sufro, y sufro ¡Eso! ¡Eso! ¡Con alegría! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso!